Pasan los días, pasa el tiempo, pasan los años, los momentos Pero que nunca faltes tú, ni tus besos Tengo canciones para darte, tengo mil días pa' entregarte Solo le pido a mi Jesús, vida eterna pa' amarte Solo es que tú quieras vida mía, tu amor entregarme Un mundo lleno de ilusiones, mi canción de amor yo quiero brindarte Nada se compara con tus besos, ni con tu sonrisa Y en la mañana al despertar eres el sol, que alumbra y brilla en mi vida Tú le das sentido a este corazón, te necesito más que el aire para vivir Tengo mil motivos, solo una razón Gracias y mil veces, gracias por existir Tú le das sentido a este corazón, te necesito más que el aire para vivir Tengo mil motivos, solo una razón Gracias y mil veces, gracias por existir Cada minuto más te pienso, cada segundo más te amo Para adorarte no me alcanza el tiempo, más te extraño No puedo darte una estrella, mejor te doy mi serenata Para que escuches y comprendas que me matas Solo es que tú quieras vida mía, tu amor entregarme Un mundo lleno de ilusiones, mi canción de amor yo quiero...